Similar ocurrió en comas, tres delincuentes armados que atenían a su víctima reducida en el piso. De pronto los gritos de los vecinos de la urbanización Santa Isabel los asustaron, pero además porque lanzaron macetas y botellas contra estos delincuentes quienes no tuvieron más alternativa que escapar de inmediato. Se subieron al auto, un auto negro, lujoso, en donde al parecer estos ladrones están cometiendo diversos hechos delincuenciales. Lo peor de todo es que la mascarilla que es lo que nos protege, a ellos les da ventaja, porque no se les puede reconocer el rostro. Muy bien, por la actuación de los vecinos se escuchan como es que gritan, lanzan objetos, todo para proteger al vecino.